Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que chicos tenemos muchísima información importante, este día lunes iniciando la semana, y es que chicos estaba llorando, ¿qué? Dijo que se siente que no merece su amor, pues Bible sorprendió a todos con un hermoso live para Shoe Mura, donde el actor contó muchísimas cosas interesantes, además que pudo responder algunos de los mensajes que le han dejado los fans para este live, y pues vivimos un momento bastante emotivo, cuando el artista se emocionó al leer uno de estos mensajes, no cabe duda el amor tan grande que siente Bible por todos sus fans, ¿verdad? Qué lindo verlo, y es que quien no adora a estos chicos que siempre nos conquistan, en cada oportunidad cuénteme quien más emocionó, y mejor veamos un poco de lo que sucedió. No, nunca en daba, aunque pensaba que esto sucedía. Cuando me fui a CAS ese día, yo pensé que esto es una buena oportunidad. Entonces, lo que he aprendido es que no puedes hacer que la gente se haya fallo en el mundo, no puedes hacer que la gente se lo que sea, no puedes hacer de lo que tú eres, no puedes hacer que lo que te sea. Y yo estoy muy feliz que hay tantas personas que me apoyen y me apoyen, y me gustaría agradecerles por lo que te sirven, Así que me siento que no me merezco, pero me voy a intentar ser alguien que merece todo este amor. Gracias. Gracias por ver el video. Y es que agárrate que lo sorprendieron en vivo encima de quien lo hizo frente a todos abrazándose haciendo ejercicio en pareja pues más juntos y divertidos que nunca. Así encontramos al Zeno New y al Max Nut y esta vez en un deportivo live para Pepper Mind donde los momentos cariñosos y divertidos estuvieron pero bien presentes a cargo de estas dos parejitas. Y pues si siempre nos conquistan en cada una de sus interacciones verdad que lindos estaban sin duda donde están estos cuatro chicos es pura diversión y dulzura estamos muy orgullosos de ellos. Y es que quien no los ama verdad cuéntenme quien más los sigue y a continuación mejor veamos un poco de todo lo que nos dejaron. Ya está todos los siguientes. Ya está. Ahora tenemos que escuchar a todos los tiempos. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.